Gracias por ver el video Por si sale bueno el juego pues Tengo el audio Y ya lo pego al video Y ya nada, lo pones en un modo de observador Así chido Si, me puedo meter ahí al replay Mira, tiene su voz de Sordon Este tico Se escucha como al fondo Sordon era el de Breaking Bad, ¿sabías allí? Ah, si Ah, si, Walter White Walter White Si, ama Ah, no vieron No vieron No había nadie en tope Si hay que rotar Creo que se rotó Chatpel Mira, nos pusieron un sticker Si son cuatro Pues nos quieren Si son cuatro voy yo Uno, dos, tres, cuatro ¿Quieres que yo vaya para abajo, Steve? ¿Te quedas aquí? No, no, no Tú eres mucho mejor para limpiar que arriba Yo voy para allá Otro Ay No, 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 no No, 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 no. Ah, mataron a mi osito. Oh, estamos perdiendo entonces. Yo voy a agarrar. Tengo dos especialistas aquí en top, no puedo. Me voy. Ahí no hay vatico, man. Bueno, también voy. Sí, el tico, ok. Ah, yo no. Ya está huyendo del peligro. Ya creí que se había montado para ir a la... Puede hacer campamento. Si puede no. No sé. Y ya se lo... Va, saqué uno de la contienda. No, me van a matar. Dios, creo que debo esperar hasta el nivel 4. Ah. Uy, ¿qué pasó? Me mordieron un blanquillo. Uf, casi muero. Espero que puedan en top porque aquí ya estamos valiendo. Pero si no... Mira, tico, bájate. Yo subo, güey. Ya voy para allá arriba, yo también. Eso, tico. Aguanten abajo. Ahorita va a ir alguien a ayudar. Tal vez. Quiero brincarle a la Uriel, pero... Hasta que no... Ah, también el... Tira a él, quiere hacer eso. Uy, yo también. Yo le brincaría, pero a la... Pero no tienen forma. Son como negros. ¡Vete, gato! ¿Quién no tiene forma? ¡Oh! Bueno, ahí paro. Qué bueno, Jem, porque yo soy... Tengo que ir hasta la casa, Jem. Lo siento. Perdí mucha vida con esa bruja, güey. Estamos perdiendo top, amigos. Eh, qué bueno que agarraron bot. Ahí manténganse firmes en bot, güey. Ese es el chiste del éxito, güey. Que se mantengan firmes en bot. ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! Es que éramos tres en top. ¡Ah! 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 Es que éramos tres en top. Digo, eran tres en top. Entonces hagan eso. Si agarren firme, pero si ven que en algún momento ya están peleando de más contra menos, vayan a apoyar al otro carril, güey. O ya ganaron esa pelea, vayan a apoyar al otro carril, no se queden ahí. ¡Ah! Bueno, ¿nos mantenemos firmes o qué? Sí, güey. ¡Ah! ¡Ah! Ahí sí pueden. Entonces, mire, ahora es cuando, ahora es cuando. Ahí sí, ya vinieron todos. Ya dejaron un top. Sí, exacto. Vamos a regarrar... Cuidado, cuidado. No, vete. ¡Oh, vete! ¡Un gilito para acá! Ya tenemos top, así que... Tranquilos ahí. Sí, ya, patrón. Ahorita vamos a ir a ayudar a bot. Que va a ser Fenix, tal vez. Ah, no, llevan para arriba. Vete. Esta pera le llaman en la opción. Sí, eh. Bien. El nivel 22, agarro. Matamos a uno ¿Cómo van abajo? Terrible, ¿verdad? ¡Ay! Me dio un besito Ya necesito el poder ese Que Misha aprenda en fuego Para poder quitar los... Ah, que falta de hilo que viene Voy a ir a ayudar, cuidado ¿Se pueden targetear a la... A la Uriel? Sí, por favor ¿Qué onda? Media vida Buenísimo Buenísimo Ah, pero me voy a morir Ya he perdido top Sabía que no te podía encargar nada Cállate güey Yo no sé, mira Yo tengo dos arriba Y ustedes están Cuatro abajo contra tres Y pierden ¿Cómo lo logran? Nos que habíamos matado a uno No voy a sacar Dios, cuidado eh Sí, ya me vi Ah, desmalqué la garganta Un segundo y... Ya sale la bola Estamos muy bajos de vida ahí Güey, pero es que no traemos nivel 10 y no sé si pudimos limpiar fácil Ya, ya sale esto El láser es bueno para limpiar estas madres Ay, güey No sé este mapa Ya tengo el día Ay, me salgo la vida Vaya mierda ¿Qué dientes tú? Super bien amigos ¿Quieren romper algo de aquí abajo o la de arriba? Sí, ¿no? Tengo dos bots, pero Me aguanto, ahorita ya vamos Los llamamos la atención Estamos rompiendo aquí abajo, tienen que venir Estamos minions, que esperen una goleada Bueno, ya voy a ayudar Allí arriba ¿Alguien te está ayudando o no, verdad? No, es un Misha ¿Entonces vamos a hacer Mercs? Hagámonos el trabajo Esperen que aquí hay dos, tres aquí abajo Ayude, ayude aquí a esto Ya te voy a ayudar a Fenix Agua, sí, ya saben que estamos aquí Uy, mercenarios Ay, güey No, tres acá abajo Se los abrociaron en bot No, puede estar en todos lados Me salvaste de mí, pero se murieron los otros ñoños No, pues que no ayudan a los mercenarios Acaso yo dije que podía soltar Es que ya me encontré a la bruja esa haciendo los mercs de nosotros Lo bueno es que no insistieron mucho aquí abajo Ya, hicieron el bot Se va por arriba, vaya Misha y compañía, cliquense Y ahí vinieron los malos Ahí viene este güey Abajo, 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 alguien debe estar abajo Ah, qué güey Ya no te lo iba a decir, pero Creo que estamos en el mismo canal Ay, gracias Buenas Ah, me quieren matar ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Brazos de obstáculo, brazos de obstáculo Alamón para abajo Super bien, Alan, eres bueno Me va a curar ¿Pero por qué? ¿De a poco ya con eso ya no quiere seguir peleando? ¿El iconito de quien mató a alguien? Agarren el objetivo Ah, pero el movimiento de cadera lo hice yo ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ven? Bueno Había barro, barro generado como un campeón Ah, no, ya ganamos el video El estuco se te viene, we Ah, se me dio mucho Es que arriesgue mucho al oso ahí para... Wow, tico, mi héroe Rompamos, tico, rompamos Lo agarre de sorpresa y ya ¿Ya mueres? ¿Ya mueres? Si, vi, ya estaba totalmente en el escape, we Ya me había x uno de mis escuditos ¿Cómo están abajo? Arriba vamos a romper No, 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 no Acá abajo también, todo sale bien Bien A ver, granada ahí, tico, si se puede, yo rompo el otro Eso Son dos, yo rompo, son dos No, mijito, no Aquí no hay enter, mijito Cuidado, eh Ya tengo mi misión Pero no, sí, la voy a matar al crimen No, 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 no... ¡Solo es esta! Este tigre se lleva a uno con él Ya veo dos ahí abajo eh tico. Si hay dos acá. A ver, uno muerto y dos arriba. Pobre, pobre. Pobre Misha que no le dicen bien que hacer. Matamos dos aquí arriba. Creo que va a caer fuerte. ¿Mercenario es aquí? Si, ahí empieza. Tufa estuvo nada de morir. Creo que me voy a esconder. Voy a tratar de romper. Está el buster. Super bien. Toma un tanque. Ya voy para allá. Ya estoy ahí. ¿Quieren hacerlo? Ahí están haciendo el otro. Oh estoy muy lejos. Ah me voy a romper. Estoy muy lejos, estoy muy lejos. Pero llego, 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 llego. ¿Puedes regresar Chappell? No. Puede. Tal vez no. Tal vez no fue tan buena idea. Perdón Chappell. Creí que de alguna forma le pudimos ganar entre los dos. Pégale, Swifts. Pégale, Swifts. Pégale Swifts. Yo te voy a decir qué pasó ahí. El Swifts no hizo bien su chamba. No, si, como no. No, güey. Oye, no, lo que pasó fue que Zagara empujó al chatero. Defienden arriba. Hay uno aquí abajo, está la tiranda. Dos, Zagara y tiranda. Pueden defender arriba. Cuidado, atras, 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 atras. Ayuda, guach. Ay, no tengo ni vida ni mana. Pero ya tiramos abajo bien, amigos. Pero voy para arriba también. Ayudarles porque iban... Uy, a ver, trata de escapar. Está bien, está bien. Eso. Yo voy para allá. Eso, pinche rollo de la muerte de Jalisco. Lo importante es agarrar la maderuela esa. Yo voy por la de abajo. El tico nomás llegó a robarse los kills. Abajo está la bruja esa. Oigan, podemos hacer el boss, eh. Bueno, yo voy para allá abajo, sí. Si la llegamos a matar, vamos por el boss, ¿no? Es el boss, boss. Es el boss, y luego vamos. Sí, exacto. Yo aquí estoy, Chav. Digo, Dim. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Y ahora a tu mano no le hace desastre? Te metes, te metes, te metes Vamos Misha cómetela, eso Vieron como Misha se la come Bueno me refiero al mono Que gay eres, que sofílico eres No sabía que estabas en esas cosas raras Creo que ya ganamos Todos por top por ¿Cliff? Por top, por top Hay que le aprovechar Muy bien amigos, muy buena, buen comeback Por ejemplo ahí en ese Estuvo muy bien, estuvo muy bien Muy bien amigos ¿Qué quieres demeritar nuestra victoria? No, no fue muy bien La verdad es que yo no sé muy bien Cómo son las rotaciones en este mapa Gracias por ver el video Gracias por ver el video.